Hola que tal a todos, espero que se encuentren muy bien y tal como se los había prometido voy a hablarles de los productos de Clinique que he estado usando y de veras que me han estado funcionando de maravilla, no creí que me fueran a funcionar tan bien como lo han estado haciendo y estos productos los uso en la mañana y por la noche antes de acostarme lo primero que uso es el limpiador que es este que está aquí y lo primero que hago es me lavo la cara con agua tibia y luego agarro, solo agarro una vez, agarro limpiador y me lo empiezo a poner en toda la cara y empiezo a hacer como burbujitas ya después me enjuago la cara con agua fría y esto hace que se tapen los poros y ya que me seque la cara con mi toalla muy bien me pongo el tonificador que es el paso número 2 que es este que está aquí y vean que casi ni se ha acabado, yo pensé que en 6 semanas ya me lo iba a terminar pero no, llevo 6 semanas y no llega ni a la mitad y de la forma que me aplico el tonificador lo agarro en una esponjita así como esta y lo aplico dándome unos toquecitos ligeros así en toda la cara y esto ayuda a que se cierren los poros luego me aplico el paso número 3 que es el hidratante y si pueden ver aquí vean que ni se ha acabado tampoco yo pensé que ya con 6 semanas pensé que a lo mejor ya iba a llegar como casi a la mitad o menos de la mitad y esos son los 3 pasos que he usado para limpiarme la cara, no he usado ningún otro producto nada, nada, ni he estado usando crema para el acné, me ponía una pomada que se llama ZapZit me la ponían todos los granitos que tenía pero no he estado usando nada, nada para el acné solamente estos productos porque quería ver si de veras me iban a funcionar y si lo han hecho pero estos productos es como para la higiene, para la limpieza de la cara pero no es un tratamiento para el acné pero si me ha funcionado para el acné aunque si me han salido uno que otro pero ya no me han salido tantos como les decía que me estaban saliendo anteriormente voy a poner el video aquí de cuando me estaban saliendo muchos granitos para que vean que si ha habido una gran diferencia clenic también tiene un tratamiento que si se enfoca más en el acné y es este que está aquí y este yo no lo estoy usando este pero mi esposo es el que está usando este ya lleva creo que como 3 semanas usándolo y él también ha notado una gran diferencia ya no le han salido tantos granitos, es más hasta tiene su cara más lisita creo que también es por 6 semanas para notar la diferencia pero él lleva 3 semanas y ya ha notado que ya no le han estado saliendo tantos granitos y yo he notado que su cara hasta se ve más lisita pero si le empezó a resecar un poco la cara así es que ya no lo usa dos veces por día ya no más lo usa como una vez al día por las noches y este tratamiento viene con un limpiador también y este es el limpiador y sale como si fuera un mousse y pues lo mismo se lava uno la cara, se aplica el limpiador, luego se la enjuaga uno la cara y luego se aplica el tonificador y ese tonificador se tiene que batir antes de ponérselo agarra uno la esponjita y se aplica el tonificador dándose unos toquecitos ligeros en toda la cara y luego uno se aplica el paso número 3 que es este que es como la crema y este se enfoca más en el acné porque este si es un tratamiento para el acné el que yo estoy usando no es un tratamiento para el acné pero si me ha ayudado para el acné si me ha ayudado a que me ha quitado estos puntitos negros que tenía yo en mi nariz y ya no me han estado saliendo tantos granos porque me estaban saliendo unos grandes así muy grandes y como que estaban enterrados hacia adentro y si me ha salido uno que otro pero han sido unos bien chiquititos y son como blancos y al momento de lavarme la cara en vez hasta se me revientan pero la verdad que si les recomiendo este trío de Clinique porque me ha funcionado de maravilla pero para las personas que tienen mucho acné o que les está saliendo mucho acné pues yo les recomendaría este que es el tratamiento de Clinique y este se enfoca más en el acné yo no le he usado este pero como mi esposo lo ha usado y él si le ha estado fusionando pues yo creo que si funciona quiero agradecerle a todas las personas que se han estado suscribiendo a mi canal muchas gracias a mis amigos, gracias a todos y últimamente no había tenido tanto tiempo de subir videos porque pues he estado trabajando y también tenía que tomar unos exámenes y tenía que estudiar para esos exámenes también otra cosita, otra razón por la que no había hecho videos era porque me enfermé de la gripa y la verdad se me estaba yendo la voz y no podía hablar pero ya estoy de regreso y espero que este año pues puedan tener tiempo de hacer muchos videos más para ustedes quiero mandar un saludo especial para todas mis amigas en especial a Erika Erika, un beso a Marito, voy a poner sus nombres de ellas aquí por si gustan ir a visitar sus canales a Lorena, un beso y también a Rosa que siempre son muy lindas conmigo siempre me dejan sus comentarios muy lindos un beso a todas que estén bien y nos vemos hasta el próximo video bye